Con mi coche 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 Y así te fui, me llego a mi amor, sin ganarles, sin ganarles Y así no me esperaba, pero tanto, que cada sueño no estabas En la que lo buscaba, en la que lo creía así En el destino estaba, que fueras por aquí Y en la que lo buscaba, aquello no era tan feliz Pero contigo se abrió de mi Y en la que lo buscaba, en la que lo creía así En el destino estaba, que fueras por aquí Y en la que lo buscaba, aquello no era tan feliz Pero contigo se abrió de mi Y el aplauso, mi beco Ok, con mucho cariño para ellos Este temazo que nos solicitaron Y con cariño se los entregamos Y vamos a... ¡Con mucho cariño! 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 ¡Con mucho cariño!